Quisiera informar a los compañeros que tienen las operadoras de transporte comercial, ¿no es cierto?, que hacen la matriculación aquí, recordarles de que, por favor, revisen la reforma a la ley que se dio en agosto del 2021, en donde indica exactamente en el artículo 206A, es la reforma que se hace, ¿no es cierto?, al 206, le incrementan el literal A, donde se indica que las unidades de transporte comercial tienen que pasar necesariamente la revisión técnica vehicular. Pueden acercarse, ¿no es cierto?, en este caso a la ciudad de Cuenca, hacer la revisión técnica y venir a hacer la matrícula acá, que nosotros no tendremos el problema, pero tenemos que cumplir con lo que dice la ley, nosotros no podemos saltarnos de eso, y en realidad este proceso salió en la resolución, en el registro oficial, exactamente el 10 de agosto del 2021, que es lo que se hizo la reforma a la ley de tránsito. Es decir, taxis, camionetas, buses, todos los servicios públicos. Todo lo que es servicio público y lo que es servicio comercial, que es nuestra competencia, por ejemplo, la competencia del CA de Girón es carga liviana, transporte escolar e institucional y el transporte de taxis, ¿no es cierto?, la modalidad de taxis, son los que tienen que hacer la revisión técnica vehicular necesariamente. Acá lo que está autorizado es una revisión visual, no tenemos aún, y estamos en eso ya, de lo que les informó el señor alcalde, estamos en ese proceso, tramitando los fondos para poder hacer ya el centro de revisión técnica vehicular, su construcción y dar un mejor servicio a la población que hace sus matrículas aquí en el CA de Girón. Es una disposición, yo lo que quisiera es que los compañeros, todos manejan la ley, que se abra en el registro oficial del año 2021, del 10 de agosto, la reforma a la ley y en el artículo 206A, es clarísimo, indica de que el transporte comercial en las modalidades que le indico, tiene que hacer revisión técnica vehicular, no revisión visual que como se venía haciendo anteriormente.